Queridos amigos de En Casa Contigo, quiero compartir con vosotros algo muy especial. Hace años, muchos años, yo hice una película, que en aquel momento me parecía que era una película normal, como muchas otras que hice, y resultó ser una película muy especial, una película considerada ahora, desde hace unos años, de culto en todos los anales del cine. La película se llamaba Horror Express, Pánico en el Transsiberiano, y el reparto era impactante. Ahí estaba Christopher Lee, Peter Cushing, Telesabalas, más un reparto de actores españoles extraordinario. Esta película, el equipo de En Casa Contigo la ha encontrado buscando, 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 buscando los links en YouTube, para que vosotros la podáis disfrutar. En Halloween es una película de mucho miedo, muy adecuada a la época en la que estamos, y en la que nos voy a contar las cosas que me pasan a mí, y lo mucho que sufro o que no sufro, y lo mucho que se me comen o no se me comen los monstruos, porque no os quiero comentar el final. Que la veáis, que la disfrutéis, y con ella todo el equipo de En Casa Contigo os mando un abrazo muy fuerte. ¡Os queremos!